Si tú logras mantener esos 17 segundos teniendo la emoción apropiada, teniendo esa sensación de logro, teniendo esa visualización del logro y además no hay pensamientos que te los saboteen, perfecto, excelente, lo lograste. Si lo haces cuatro veces al día de esa misma manera, acabas de poner a trabajar toda la energía del universo a favor de lo que tú estás buscando. Ilumina tu vida Hace un año más expliqué por este canal, subí un video sobre un método que es sumamente efectivo y que se aplica durante 17 segundos. Un método de manifestación, un método para lograr eso que se deseará. ¿Por qué he decidido volver a hablar de él? Porque hay muchísimas personas que no entendieron la clave secreta que tiene ese método, porque tiene una clave secreta que le explico en ese video, pero las personas a veces escuchan lo que quieren escuchar y no escuchan completo. Entonces es muy importante que te quedes en este video porque voy a volver a explicar el método. Este método de 17 segundos de Star Hick, la famosa conocedora especialista en la ley de atracción y su canalización de donde ella recibe los mensajes que son unos seres especiales que se denomina Abraham. Te voy a explicar en este video cómo funciona este método de los 17 segundos y cuál es la clave especial y secreta que se tiene que utilizar y que tiene que darse para que verdaderamente el método funcione. ¿Funciona? Bueno, Star Hick tiene millones de seguidores en el mundo y una fama internacional. Apareció en el video del secreto, así que podrás por ahí deducir si funciona o no funciona. Pero antes quiero que me digas algo. ¿Has oído hablar del método de los 17 segundos? Cuéntame, previamente es un comentario, para el video un momento, cuéntame en comentarios si has oído hablar de este método o cuéntame en comentarios si no lo conoces o si entiendes cuál es el secreto. Si sabes cuál es el secreto, ese tip especial que hay que manejar en el método de los 17 segundos, si lo sabes, escríbeme en comentarios y después al final vas a ver si verdaderamente tenías claridad en este punto o tenías dudas o no estabas bien. ¿Y por qué haces esto? Porque te permite como ejercicio de aprendizaje que funciona muy bien. Esta participación, el escribirlo te va a hacer sentir una mejor conexión con el aprendizaje y lo vas a recibir mucho mejor. Así que pausa el video, escribe el comentario y ya volvemos. Te habla HG Sibelia, es un gusto, un placer, un honor tenerte por acá. Verdaderamente me encanta que seas un miembro de este canal de Amigos Prósperos. Más de 100.000 Amigos Prósperos estamos ya en este canal y estoy muy contento que sigas viendo los videos de este canal. Si es primera vez que estás por acá, pues también me encanta mucho que estés por acá y únete sin duda alguna. Conviértete en un miembro más de los más de 100.000 miembros de este canal y de esta comunidad de Amigos Prósperos para que aprendas muchísimo sobre desarrollo personal, crecimiento espiritual, porque hay muchísimos comentarios en los videos de este canal diciendo cómo las personas están empezando a cambiar sus vidas. Quédate, quédate, te espero, quédate y quédate acá. Claro, quieres aprender, quieres aplicar, quieres cambiar, acá. Pero también hay otro canal donde te quiero invitar porque yo lo manejo y allí converso con muchísimos especialistas en desarrollo personal y crecimiento espiritual, donde vas a recibir básicamente clases gratis, donde vas a conocer, vas a aprender, vas a conocer técnicas y te van a dar regalos, que es lo mejor. Te dan regalos como libros, como consultas gratuitas, sesiones gratuitas, cursos gratuitos, en fin, audios, diferentes regalos según el especialista que esté en el momento. Por eso te recomiendo que te suscribas aquí a Prosperidad Integral TV, que es el canal. Lo haces muy fácil, coloca en el buscador de YouTube Prosperidad Integral TV. Haces la búsqueda, te aparece el logo, cliqueas para suscribirte, al lado está la campanita para que cliques. Entonces, también, YouTube, no dejes de notificarte cuando se suba uno de estos videos y te vayas a perder esas enseñanzas o esos regalos. Y bueno, vamos al tema. El método de los 17 segundos de este juego consiste en lo siguiente. Y después te explico cuál es el secreto. Si no manejas ese tipo, ese secreto no va a servir para nada, no te va a funcionar en la vida. Va a ser inútil el método para ti. Y repito, por eso estoy haciendo de nuevo el video, porque hay muchas personas que no lo intentan. Pero vamos a explicarte primero. La canalización que se conoce como Abraham, que son una serie de seres, según dice Starhift, y que ella recibe los mensajes, se canalizan a través de ella, ella los explica. Y bueno, Starhift tiene una fama mundial, una fama extraordinaria, una gran fama. Entonces, algo hay que creer en relación a lo que dice Starhift. Además, millones de seguidores que hablan de los excelentes resultados que tienen conmigo. Entonces, ¿en qué consigues? En que tú tienes que enfocarte durante 17 segundos, encerrar tus ojos, concentrarte, manejar la emoción sobre algo que quieres lograr, que quieres manifestar, sobre lo que sea. Que esté bien claro, que lo tengas bien definido, pero que te concentres y te veas con el resultado de eso logrado, que te veas con el resultado de eso mantenido, que sientas la emoción de que ya lo tienes contigo, que sientas esa felicidad, que sonrías inclusive, y todo eso durante 17 segundos. Hasta allí el método suena muy bien, solo tiene una segunda parte, que es que Abraham dice que hay que hacerlo cuatro veces al día. Por eso 68 segundos. 17, 34, 51 y 68. Lo debes hacer cuatro veces al día. Pero como te digo, eso tiene un tip, un secreto especial. No funciona, sino más. Hay algo muy importante que es lo que la gente no entiende, creen que es 17 segundos. Lo entienden tan mal que hay personas que me escribieron en el video anterior y me decían ¿y si lo hago durante 25? Ya no entendieron. Y por eso ya inmediatamente te voy a decir cuál es el gran secreto, el gran tips que debes manejar para que ese método de Esther Hicks y de Abraham Hicks te funcione. El secreto es el siguiente. Abraham Hicks dice que deben ser 17 segundos puros. Y este es un concepto que debes entender perfectamente. Si no lo entiendes y no lo trabajas de esa manera, no funciona. Él dice que con 17 segundos puros, verdaderamente empiezas a movilizar todas las energías del universo para que se empiece a crear el camino para el logro de eso que deseas. Y si lo haces cuatro veces al día, lo refuerzas. Es decir, 17, 17, 17, 17. Bajo cualquier deseo. No importa qué deseo tengas. No importa qué quieras. No importa qué estés pidiendo. Simplemente bajo cualquiera. Entonces, como te dije antes, tú te manejas durante esos 17 segundos en concentración, con enfoque, con tus ojos cerrados, visualizando lo que quieres ya logrado, teniendo la emoción apropiada, sintiéndote con esa emoción propia de que lo lograste. Pero puro. ¿Y qué significa puro? Pues simplemente lo sigues. Significa que durante esos 17 segundos no puede haber otro pensamiento. No puede entrar a tu cabeza un pensamiento negativo sobre lo que estás pidiendo o un pensamiento sobre cualquier cosa. Si durante esos 17 segundos no logras concentrarte única y exclusivamente en eso, sino que te llega un pensamiento y dices, oye, pero no creo, va a ser un poco difícil, no sé si lo voy a lograr. Se echó a perder. La técnica no funciona. Tienes que volver a repetir. Tienes que lograr 17 segundos puros cuatro veces al día. 68 segundos al final. 17 segundos puros. Por eso cuando alguien me escribe me dice, yo puedo hacer 25. Bueno, si ya está bastante difícil hacer 17, y eso te lo aclaro desde ya. Ya 17 segundos cuesta. Tienes que practicar hasta que lo logres. Dime tú hacer 25. Ahora, si haces 17 o haces 42 segundos, ya da lo mismo. Lo importante es que debe ser un mínimo de 17 segundos. Si tú logras mantener esos 17 segundos teniendo la emoción apropiada, teniendo esa sensación de logro, teniendo esa visualización del logro, y además, no hay pensamientos que te los saboteen, perfecto, excelente, lo lograste. Si lo haces cuatro veces al día de esa misma manera, acabas de poner a trabajar toda la energía del universo a favor de lo que tú estás buscando, a favor de lo que tú estás queriendo, a favor de lo que estás pidiendo. Pero tienen que ser 17 segundos puros, y espero que ahora sí lo hayan entendido. 17 segundos puros. No puede haber otro tipo de pensamiento. No puede haber ningún tipo de distracción. Es tener una concentración de 17 segundos. Esos agentes espirituales que se comunican a través de esta HIC, dicen que con 17 segundos se comienza el proceso, y cuatro veces al día. Periodos de 17 segundos, cuatro veces al día. Se crea toda la conexión necesaria para lograrlo. Pero tienen que ser puros, y lo repetiré mil veces. Puros, a ver si se entiende esta vez, y no se equivocan, y no siguen haciéndolo mal. Puros. Si se interrumpe de alguna manera, entra un pensamiento sobre, ah, tengo que ir a hacer la cenarita. O entra un pensamiento que, oye, yo no sé si todo va a ser posible. Se acabó, no sigue. Hay que comenzar con los 17 segundos otra vez. ¿Se logra? Claro que sí, con la práctica todo se logra. Al final lo vas a lograr. Si te va flojera, practicarlo, bueno, no expliques la técnica, tampoco logres nada. Al final la vida tuya es tu vida. No habrá ningún problema en eso. Pero, si quieres que este método, esta técnica, que es bastante conocida, de una persona archiconocida como maestra de la ley de atención, pues, ya sabes cómo debes hacerlo. 17 segundos puros, cuatro veces al día, para un total de 68 segundos. Ahora sí, dime en comentarios. ¿Habías entendido, ya conocías, habías entendido este secreto, este tip muy especial, para que esos 17 segundos se dieran de verdad, fueran efectivos, en su total de las cuatro veces al día, esos 68 segundos? Cuéntame en comentarios, o cuéntame en comentarios si lo aprendiste ahorita, si es la primera vez que lo estás hoy escuchando, si entendiste cómo lo debes hacer y qué significa el puro. Recuerda que tu participación como miembro de esta comunidad de Amigos Prósperos, es dejando comentarios, porque así siempre sé que estás acá, y siempre sé que estás aprendiendo y estás aplicando en tu vida. También comparte, comparte en las redes sociales, comparte en WhatsApp, comparte por todos lados, para que las personas pierdan las dudas en relación a este sistema de los 68 segundos. Un dedito arriba, un me gusta, ya sabes que es necesario, no. No, para mí, el me gusta es para que YouTube entiende que este mensaje es importante, que hay que hacerlo llegar a más personas, y creo que es importante porque hay muchas personas que han conocido el método, pero no han entendido este punto y, obviamente, no la está haciendo efectivo. Entonces, un dedito arriba, un me gusta. En Instagram, en arroba hdcvtecoach, me puedes seguir allí para mayor información, para videos, para live, cuando hago live, puedes entrar y me vas a hacer preguntas sobre el tema que estamos tratando, para motivación e inspiración todos los días. Y este libro que está apareciendo acá, te lo regalo, es totalmente tuyo. Busca el enlace en la descripción de este video, en el primer comentario, cliquea, baja la página que se te abre, haces lo que tienes que hacer, vuelves después a YouTube, y espero que te llegue el libro. Amigo próspero, amiga próspera, 17 segundos puros, no los olvides. Si no son puros, no funcionan. Y cuatro veces al día, cuatro veces al día, cuatro etapas de 17 segundos puros. Un abrazo a prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clicar allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida.